Mis amigos, el lobo inflacionario, ese es el tema que hoy nos trae el doctor Jaime Aristi Escudé en el segmento de Economía, de Enfoque Final. Doctor, ¿realmente viene el lobo? Buenas noches, Néstor. Mira, la inflación es un lobo que devora el poder adquisitivo de los ingresos de los pobres y de la clase media. A nivel global se confirmó en los años 80 que es muy importante mantener la estabilidad de precios, en especial para evitar el deterioro de las condiciones de vida de los segmentos más vulnerables de la sociedad. Por eso se considera que la inflación es el peor impuesto que incluso destruye la confianza de los gobiernos. Larry Somers, el brillante profesor de la Universidad de Harvard, escribió ayer en el Washington Post que las políticas fiscal y monetaria ejecutadas en los Estados Unidos han estimulado una rápida recuperación del crecimiento económico. Somers considera que el principal riesgo del sobrecalentamiento económico es la inflación que pudiera colocarse en el año 2021 muy por encima de la meta del 2%. De acuerdo con su análisis, parte de la inflación será un fenómeno transitorio, pero existen factores que pueden acelerarla. Específicamente indica que puede haber presiones de alzas de precios por exceso de demanda, por aumento de costos de insumos y de salarios mínimos o por el impacto de las expectativas de inflación sobre el comportamiento de los consumidores. Ante esa situación, Somers recomienda algunas lecciones para enfrentar la inflación. Asegurar la credibilidad en el Banco Central es fundamental, pues ayuda a mantener ancladas las expectativas de inflación. El respeto a la autonomía del organismo emisor facilita que se mantenga la estabilidad de precios. El Banco Central dispone de los instrumentos necesarios para reducir la inflación en caso de que se requiera, pero para lograr ese objetivo se necesita de experiencia y buena capacidad de comunicación. En un tono similar, Mohamed El Arián, experto en finanzas y presidente del Queens College de la Universidad de Cambridge, señaló en un interesante artículo publicado hoy en el Financial Times, que la comunidad de bancos centrales está despertando sacudida por el espectro de la inflación y la inestabilidad financiera. El Arián puso como ejemplo el Banco de Inglaterra, que insinuó recientemente que podría reducir su programa de compra de activos debido al acelerado ritmo de crecimiento económico previsto para este año, situado en un 7.5%. Por último, para promover la producción, el empleo y la productividad, Somers recomienda un aumento de la inversión pública, pero indica que los recursos para financiarla deben provenir de nuevos impuestos, lo cual coloca el debate nuevamente en el terreno de la reforma tributaria. Néstor. Muchas gracias, doctor.